El PIB de Argentina se hunde. El PIB de Argentina cae un 5,1%. ¿Quieres ver los detalles? Venga, vamos con ello. El PIB de Argentina se hunde un 5,1% y ya tenemos numerosos comentaristas diciendo el desastre económico que es. Por ejemplo, aquí Eduardo Garzón nos dice que ya tenemos la prueba de algodón que utilizan los economistas convencionales. El PIB de Argentina se ha hundido un 5,1% situándose ahora a niveles de 2020, año desastroso por la pandemia. Es decir, las políticas de Milley son casi tan malas como una pandemia. Fijaros, aquí ya Eduardo Garzón nos está comparando la situación del 2020 con la actual de Milley. Y tiene sentido esta comparación, la verdad es que pues Eduardo Garzón no es el único que la hace. La pues escuchan por todos lados y bueno, pues cualquier crítico con la gestión de Milley en los primeros tres meses, es que lo que estamos midiendo aquí, aunque lleve seis meses de gobierno, pues va a agarrarse a estos datos para de alguna manera decir que está siendo un verdadero desastre. Pero vamos a ver si es o no es un verdadero desastre. Aquí tenéis el cambio interanual en el PIB de Argentina entre el año 2005 y el año 2024. Y pues como veis, efectivamente un 5,1% es una caída fuerte de la actividad económica, pero tenéis ahí la caída en 2020. En 2020 fue de un 19%. No sé si son comparables estos datos, como nos está diciendo Eduardo Garzón. La del 2009 fue superior al 11%. Tampoco sé si en este caso son comparables estos datos. Pero fijaros algo bastante interesante. Y es que esa caída de un 5,1% tampoco es que sea algo muy nuevo de la economía argentina. Como veis ahí, en 2019, pues estaba cayendo por encima de ese 5,1%. De hecho, os he puesto en la línea punteada roja, ahí para que veáis y para que comparéis con el historial. Y veis que en algunos casos, durante los gobiernos de Kirchner, muchas veces, muchos trimestres, llegaron a tocar ese 5,1% de caída. Y sin ir más lejos, la salida del gobierno de Alberto Fernández, que veis ahí el último piquito que tenéis ahí a la derecha, antes del pico actual, pues tuvo una caída muy similar del PIB. Por lo tanto, bueno, no parece que esto sea, desde luego, algo inédito en la historia reciente de Argentina. Pero hagamos zoom al año, a los últimos años. Entonces, ahí tenéis el crecimiento del PIB, en este caso ya es trimestral, para fijarnos, quizá no ya en qué ha pasado en el último año, sino hacer un zoom en la propia gestión en el último trimestre de la economía argentina y que no se vea empañado por otros datos que no tuvieron que ver directamente con la gestión de mi ley. Entonces, ahí tenéis ese PIB trimestral. Está desestacionalizado, evidentemente, para evitar problemas de comparación entre trimestres. Y lo que veis ahí es que, pues parece que la economía argentina, el último trimestre de 2023, lo hizo prácticamente igual de mal que este primer trimestre de 2024. Pero si nos fijamos, en el segundo trimestre de 2023 lo ha ido prácticamente igual de mal que en este primer trimestre de 2024. Y si nos vamos al último trimestre de 2022, exactamente lo mismo, lo hizo prácticamente igual de mal. Por lo tanto, no sé si estos titulares alarmistas, de repente, pues tienen tanto sentido. Y pues porque parece ser que el final del gobierno kirchnerista de Alberto Fernández lo estaba haciendo igual de mal que este primer trimestre de mi ley. Y eso, que no tenía ninguna política de shock ni de ajuste económico como sí está haciendo el gobierno de mi ley. Por lo tanto, cuidado al interpretar los datos porque, pues podríamos estar equivocándonos. Pero una cosa todavía más interesante y quizá más importante es que, pues la mayoría de analistas económicos, yo incluido, realmente esperábamos una caída en el PIB bastante mayor. Si veis aquí los primeros tres meses del año, pues vemos que la construcción se había caído un 42%. Si vemos el índice de producción industrial, se había caído más de un 20%. Y si vemos el EMAE, que es la estimación mensual de actividad económica, se había caído un 8,4% en los primeros tres meses del año. El indicador de todos estos que más se parece al PIB es el EMAE. Curiosamente, ha caído sustancialmente por encima de lo que ha caído el PIB. Por lo tanto, pues bueno, más allá de que este, de que desde luego una caída de un 5% en el PIB es una barbaridad, y aunque sea trimestralmente más de un 2%, también es una barbaridad. Sinceramente, para lo que estábamos esperando la mayoría de analistas económicos, esto es hasta una buena noticia. Y en mitad de un reajuste muy muy fuerte macroeconómico, quizá también es una buena noticia. Esto no le quita importancia al asunto, ni quita que Argentina ahora mismo es el país de toda América, que más cae su PIB y de los pocos almas en el que cae el PIB. Por lo tanto, bueno, las dos cosas son ciertas. Económicamente hay sufrimiento, nadie duda de eso, pero parece ser que los datos macroeconómicos pues son un poquito mejores de lo que la mayoría de analistas alarmistas nos están comentando. Y por último, no me quiero dejar, no quiero irme de este vídeo sin comentar, aunque sea brevemente, qué ha estado pasando por sectores en el PIB de Argentina. Y aquí tenéis, pues que las mayores caídas que están ahí abajo, las tenéis en construcción. La construcción típicamente mide actividades en las que se involucra también el Estado y en las que el Estado ha dicho que directamente no va a gastar, al menos no, hasta que tenga superávit fiscal. Y bueno, pues hay una caída de un 20%, que es probablemente lo que más lastra el PIB y cualquier índice de actividad económica. Por otro lado, pues tenemos la manufactura, que probablemente se ha visto muy lastrada también por temas de tipo de cambio y por temas de importaciones. Las importaciones de bienes intermedios y las importaciones de bienes de capital están en el suelo. Las finanzas, que es muy, muy lógico que estén ahí abajo, por dos causas. La primera de ellas es una causa normal en cualquier recesión económica en la que está metida Argentina ahora mismo. Y es que, pues las finanzas son muy procíclicas. Cuando la economía cae, las finanzas caen mucho más rápido que el resto de la economía. Y por otro, pues por otro asunto que tiene mucho más que ver con la política pública. Y es que el Banco Central se está reestructurando. El Banco Central de la República Argentina, como he comentado en otros vídeos, que os voy a dejar en la descripción, se está reestructurando de manera muy rápida. Y esta reestructuración conlleva una caída en los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina. Esto básicamente quiere decir que, pues hasta ahora, el Banco Central estaba pagando una millonada a los bancos privados. Y ahora le está pagando bastante menos. E idealmente, en algún momento, pues dejará de pagarles esa millonada. Por lo tanto, bueno, pues cuando esto se restringe, pues evidentemente las finanzas que antes tenían una vía de ingreso por parte pública del Banco Central, ahora no la tienen. Y como no la tienen, pues es normal que estén cayéndose con muchísima fuerza. ¿Arriba qué tenemos? Pues arriba tenemos el sector de las minas, que quizá no es tan importante cuantitativamente, pero sí tenemos el sector de la agricultura, que ha crecido con bastante fuerza. Más allá de todo eso, pues como veis, el bagaje final es bastante negativo. La mayor parte de sectores están en negativo, como esperaríamos de una recesión económica. Bueno, por lo tanto, al final de todo, pues la economía de Argentina efectivamente está sufriendo, está sufriendo mucho, pero sinceramente está sufriendo mucho menos de lo que esperábamos. Con un ajuste fiscal, como el propio Milley dice, entre fiscal y cuasifiscal del Banco Central y del Gobierno Central, que probablemente es uno de los mayores de la historia de Argentina y probablemente uno de los mayores de la historia de la macroeconomía moderna, pues una caída del PIB del 5%, con toda su gravedad, es una caída del PIB no tan fuerte, sobre todo si miramos, y como hemos visto en este vídeo, un poquito para atrás a la historia reciente macroeconómica de Argentina. Y la economía argentina ha tenido caídas de PIB similares a las que ha tenido ahora bajo el gobierno de Milley. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si te ha gustado, suscríbete, déjame like y deja algún comentario si no estás de acuerdo con algo de lo que he dicho, o si sí estás de acuerdo. Y si quieres colaborar conmigo, te dejo en el primer comentario mi cuenta de Patreon. Nos vemos en el siguiente vídeo.